Fiestas Tradicionales de Tejutla 2014 Una de las bonitas actividades que se realizan en las fiestas tradicionales de nuestro bello municipio de Tejutla son las alboradas que se inician a las 4 de la mañana, caminando por las calles principales del pueblo, reventando cohetes y con la música de la banda. En donde también se disfruta de la repartición de atol chuco. El atol chuco está elaborado de maíz que se le agregan frijoles, alguaiste y chile al gusto del paladar. En donde muchas personas madrugan para disfrutar de este delicioso atolito preparado en nuestro municipio de Tejutla. ¡Gracias! Y es así como la banda Azul Lemus Blanco retorna al parque central después de recorrer las calles principales del pueblo de Tejutla en esta bonita alborada, para disfrutar también del delicioso atol chuco. ¡Gracias! 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 Y disfrutamos también de una bonita tarde de alegría con payasos y piñatas portesía de la tienda Ariana y tienda Roni, en nuestro parque central. Estamos de fiesta en Tejutla y así nosotros a bien, como caja de crédito de Nueva Concepción le hicimos presente una vez más, acompañando a Tejutla en su fiesta patronal, por supuesto con nuestro fédepunto vecino aquí en tienda Ariana, aquí estamos siempre, apoyándole a usted y acompañándole en todo momento. ¡Gracias! 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 Dereza Ok, voy con nombres Si lo digo masculino, me dicen Ok, si lo digo Toño, me dicen Toña Si lo digo Juan Juaneta Juaneta Ah, ese no Ese no Ese no Ah, maluco Excelente Excelente, vaya del canal superior Este consuelo Va a medir ¿Quieren ganar más? ¿Quieren ganar más? Quiero cinco niñas que vengan ahorita para ganarse un premio Vengan a mí, vengan a mí, ¿quieren ganar? ¡Esto! ¡Esto! ¿Cuántos hijos? Excelente, ¿sí? ¿Y para acá? ¿Su nombre? Wendy, ¿estás casada en Pilo? ¿Se tenés compañera o otra pillada? ¡No! ¿Cuántos hijos? Nadie Esto es parte de lo que sirvió en este bonito día en las fiestas tradicionales del municipio de Tejutla 2014